Jehová Lo que es bueno y lo correcto Enseñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en la luz Cuantas cosas vendrán y se irán Pero tú serás el mismo Ahora lloro Que me enseñes la verdad Que me des poder a través de tu nombre Que me des poder a través de tu nombre Bienaventurado el varón Que confía en Jehová Padre dime cada día Lo que es bueno y lo correcto Enseñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en la luz Cuantas cosas vendrán y se irán Pero tú serás el mismo Ahora lloro Que me enseñes la verdad Que me des poder a través de tu nombre Que me des poder a través de tu nombre Vendrán pruebas Vendrán luchas Guárdame Señor Guíame Señor Música 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 ¡Fa!